Hoy de repente cambió el traductor, y el traductor más famoso ha venido. Ayer yo recibí preguntas de ustedes, y me han dado muchas preguntas. El problema de la familia es un punto muy importante. Un pastor me preguntó acerca de los problemas de divorcio en su iglesia. Y por el tiempo no pude hablar mucho. Así que en esta hora, si tienen más preguntas, me pueden preguntar. Y voy a continuar diciendo lo que les quiero decir. Así que hermano, ayer usted me quería preguntar algo, creo. ¿Alguien quiere preguntar algo acerca de su familia? Creo que tienen buenas familias, ¿verdad? Sí, pregunta, pregunta. Una pregunta, pero en español, no en inglés. Yo tengo una hija. Mi esposo tiene una hija de 17 años. Ella vive... Mi esposo tiene una hija de 17 años, y viene de otro país ahora. Ella es un poco rebelde con él. No le puede decir nada. Ella nunca se crió con él. Nunca se crió con él. Entonces, para mí... Siendo que yo no soy la mamá de ella, va a ser difícil. O sea, cómo yo puedo... Para convivir. Porque ella no se crió con nosotros. O sea, ella no se crió conmigo. No soy su madre, y es un poco difícil para mí, porque ella viene a vivir con nosotros. Y no sé cómo la apropiar, qué hacer cuando ella viene. Ella dice... Yo no tengo que estar hablando con ella. Si vivo en la casa, yo me mantengo en la habitación de cantar. Entonces, yo digo que no podemos ser venidas. Cuando ella venga, no tiene que hablar conmigo, porque ella dice que va a estar en la casa. En su cuarto, trancada, y no quiere hablarme. Ella va a estar en la casa, pero sin compartir, sin hablarme. Que me explique qué consejo me da en su casa. Entonces, en ese asunto, ¿qué aviso o consejo tiene para mí? Yo creo que la hija tiene el corazón cerrado. Yo creo que esa hija tiene el corazón cerrado. Quizás tenga el corazón hacia su madre. La madre tiene ese corazón para su mamá. Pero, de repente, el padre abandonó a su mamá. Aunque es un asunto personal del esposo. Pero, aún así, esa niña tiene su madre. Y, madre, es solamente una sola para siempre. La mamá es una mamá. Pero, ella, al encontrarse con una nueva madre, en lugar de ser rebelde hacia la nueva madre, quizás ella tiene más quejas contra su padre. Así que, como madrastra, tiene que ganar el corazón de la hija. Y, yo creo que no es algo fácil. Quizás va a necesitar paciencia. Pero, primero que todo, si ponemos el Evangelio en nuestro corazón, entonces, todos los otros problemas se van a resolver automáticamente. Así que, yo creo que tiene que recibir la gracia para que se le acerque a ella a través del Evangelio. Yo creo que, si usted le pide al pastor que tenga comunión con ella, va a ser muy bueno. Y, si ella puede tener comunión con el pastor, el pastor le va a predicar el Evangelio a ella. Y, si ella tiene el Evangelio en su corazón, yo puedo ver que muchas veces el corazón de los jóvenes cambian. ¿Qué iglesia va actualmente? Yo vengo de visita por primera vez, pero voy a participar a veces, cuando pueda, con el pastor de Boston. Yo vengo de visita por primera vez, pero estoy conectado con el pastor en la iglesia de Boston. No estoy segura de qué iglesia pertenece. Pero, si el pastor le puede guiar a ella para que pueda recibir el Evangelio, va a ser muy bueno. Pero, si este pastor puede llevarla a ella al Evangelio, guiarla. Y, más de que sea individual, en vez de que usted individualmente se comparte con ella, como un tercero, si usted se convierte en una mediadora, sería muy bueno. Y va a ser mejor para usted. Yo espero que, si ella tiene buena comunión con el pastor, sería muy bueno. Que, si ella tenga una buena comunión con este pastor, ¿Alguna otra pregunta para mí? Mi amiga Milagros no vino hoy, pero ella tenía una pregunta. Y, su hijo hace muchas drogas, y se cree que sabe más que el pastor. ¿Cuál es su aviso, su consejo? Su hijo lee muchos libros, y se cree que sabe más. Eso puede pasar. ¿Qué edad tiene? Treinta años. ¿Qué edad tiene? Tiene treinta años de edad. Pero, ¿está seguro que no sabe todo? Quizás él sepa un poco más del pastor. Pero, aún así, tú no lo sabes todo. Entonces, aunque digas que sabe toda la Biblia, la Biblia no se trata del conocimiento, sino de creer. Y el conocimiento es solamente el canal para tener la fe. Quizás yo no tenga mucho conocimiento como tú, pero yo tengo más fe que tú. Y, si tú no tienes fe, sea lo que sea que digas, no es la voz de vida. Porque, el conocimiento se puede convertir en veneno. Por eso, yo te recomiendo que tengas comunión con el pastor. Y, si tú tienes tanta fe, así como tienes el conocimiento, entonces vas a poder tener a Jesús en ti. Jesús se hace tu maestro. Él es muy humilde. Y, donde quiera que Él está, esa persona cambia. Cambian hacia una persona humilde. Entonces, cuando yo te veo hablando así, es una de las dos. O no tienes a Jesús en ti, o eres bastante arrogante. Eso es lo que sucede. Mi consejo es decirle así, y que tenga más comunión. ¿Dónde es? De Perú, soy de Perú. De Sudamérica. En Perú, el pastor Daniel Joe. El pastor Daniel Joe, de Perú. Vivimos aquí en Nueva York. Es en Nueva York. Sería bueno que tenga la comunión con un pastor aquí en Nueva York. El pastor de Nueva York conoce mucho la Biblia. y ha leído la Biblia muchas veces. Muchas veces. Y tiene una buena fe. Por favor, tenga comunión con él. Así que como un cristiano y como ministro, tenemos que tener la fe. Debe de haber muchos problemas familiares. Quizás drogas o la puesta. o la desobediencia de los hijos. O quizás en los miembros de su familia alguien tiene enfermedad. Y a veces los problemas surgen por la de enfermedades. Entonces, si recibió salvación, Dios escucha sus oraciones. Dios nos ha hablado a nosotros. Dios no lo puede salvar, no porque no sea alto. No porque sus orejas son pesadas. Sino que la iniquidad ha separado a ustedes de su Dios. Y le ha hecho ocultar su rostro. Para que no pueda salvar. Entonces, en el corazón de las personas, si hay pecado, no podemos comunicarnos con Dios. La comunicación se bloquea. Entonces, aunque oramos, no puede escuchar las oraciones. Lo importante es, no es de que usted ore más o menos. Lo importante es, si él puede escuchar sus oraciones o no. Entonces, no es importante para mí predicarle muy bien. pero el problema real es, si me está escuchando a mi mensaje o no. Si no me escucha para nada, aunque mi enseñanza sea muy buena, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Entonces, toda la noche oré a Dios. Si Dios no escucha la oración, sea que llore 40 días o 50 días, no significa nada. Lo importante es, si él escucha mis oraciones, hay algo que nos bloquea entre Dios y Dios. ¿No es así? Por eso, más que nada, tienen que lavar su pecado completamente en su corazón. Entonces, Dios va a escuchar sus oraciones absolutamente. Por eso escribieron en el libro de Santiago. En el libro de Santiago dice que la prioridad del justo, Dios lo está escuchando. Entonces, Dios no oye la oración de los pecadores, pero hay algo que no es así. es el trabajo de Dios que se levanta cuando el justo ora. ¿Quién es justo? Levante la mano. Soy justo. ¿Quién es justo? Oh, yo tengo pecado en mi corazón. Si tiene pecado en el corazón, levante la mano. Soy un pecador. ¿Quién tenga pecado en su corazón? Soy un pecador. ¿Es pecador? Pecador, levante la mano. Ustedes saben, los pecadores tienen que lavar el pecado primero. Ustedes tienen que lavar el pecado y derrumbar el bloqueo entre ustedes y Dios. Y así el bloqueo se va a quitar. Amén. Vamos a ver Isaías 1. Let's look of Isaiah chapter 1. Isaías uno. Isaías capítulo uno versículo quince. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena están de sangre vuestras manos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué significa? ¿Qué dice esto? Sí, pueden orar muchas oraciones. Y cuando extiendan su mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando ore, Dios, por favor, haz esto para mí. Entonces Dios va a cubrir sus ojos. No, yo no te voy a mirar. Cuando haga muchas oraciones, no las voy a escuchar. Porque su mano está llena de sangre. ¿Qué significa? Que tiene muchos pecados. Entonces, Dios escucha la oración de los pecadores. Si la comunicación se desconecta, no importa lo que haga, no va a funcionar. Por eso, si entre usted y Dios hay una pared de pecado, tiene que derrumbarla. Si tiene un poquitito de pecado en el corazón, no va a funcionar. Si usted tiene solamente un poquitito de pecado en su corazón, aunque ore, Dios no va a escuchar. Por eso, si tiene pecado en el corazón, solucione eso primero. No tengo mucho tiempo, por eso no puedo explicar mucho. Y hoy es la última sesión. Espero que individualmente encuentren pastores y tengan comunión. Vamos a continuar. Esta es mi experiencia. La primera vez que yo fui despachado, después de terminar mi entrenamiento, había una estudiante, una hermana estudiante en la iglesia. Y esa noche yo quería orar toda la noche con ellos. Porque había un proyecto que se acercaba en nuestra iglesia. Si yo trato de hacerlo con mis propios miembros, no va a funcionar. Y yo pensé, tenemos que buscar la ayuda de Dios. Entonces, yo le dije, vamos a reunirnos todos aquí. Vamos a orar toda la noche. Entonces, una hermana estudiante vino a mí. Como a las dos. De repente, este estudiante dijo que tenía un dolor de muela. Y tenía un gran dolor en sus dientes y estaba llorando. Pero era en la noche. Yo no puedo llevarla al hospital. ¿Qué debería hacer? Yo pensé. Yo pensé. Y esa fue mi primera vez que me despacharon. Y viendo ese problema, ¿si yo oro por esto, Dios me va a escuchar? Eso es lo que yo pensaba. Claro que Dios escucha mis oraciones. Si tú recibiste el perdón del pecado, entonces Dios te va a escuchar. Eso fue lo que yo le dije a esa hermana. Y yo le dije, ven aquí. Yo voy a orar por ti. Fue la primera vez que yo oré por un paciente. Y entonces yo puse la mano en ella y oraba. Y por cinco minutos oraba. Y paré de orar. Y le pregunté, ¿cómo se siente? ¿Todavía tiene dolor? Y ella dijo, ya no tengo dolor. Entonces yo dije, ella me dijo, no, ya no me duele más. Entonces yo le dije, ¿qué? ¿En serio? ¿No te duele? De verdad, ¿no te duele? Pero tenías mucho dolor cuando empecé la oración. Entonces yo en serio ni le creía a ella que de verdad se le había quitado el dolor. Pero ciertamente, ella fue curada de ese dolor. Y yo dije, wow, eso es un milagro. Oh, pero entonces Dios de verdad que escúchame oración. Yo estaba muy feliz. Otro día pasó algo diferente. El departamento de la policía me telefonó. Bueno, no directamente a mí, pero a uno de los miembros de mi iglesia. Entonces ella me pidió que por favor acompañara al cuartel de la policía porque su primo de ella estaba encarcelado en esta estación de la policía. Yo le pregunté a ella, ¿qué edad tiene tu primo que vamos a visitar? No era primo, era sobrino. ¿Qué edad tiene tu sobrino? ¿Por qué está ahí él? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él que está encarcelado? Entonces ese sobrino tenía un poco de enfermedad mental. Entonces él subió a correr, a jugar encima de unos carros ajenos y tocó, cogió una piedra y rompió todos los rufos, los techos de los carros y todos los cristales de un grupo grande de carros que había en frente a un cine. Entonces por eso la policía le atrapó y lo arrestó. Entonces cuando llegó a la cárcel, cuando se sintió atrapado ya que estaba encerrado, empezó a gritar, a gritar y tenía una cicatriz en su brazo, en la muñeca, tenía una cicatriz. Entonces él le enseñó la cicatriz a la gente, a los policías, y le dijo, miren la cicatriz que tengo, ¿saben ustedes de lo que es esto? ¿Saben qué tengo? ¿Ustedes conocen a Kim Il-sung? Sí, este en Corea del Norte, él es el dictador de Corea, el dictador de Corea, sí. Sí, con que Donald Trump habla. Ese es el dictador de Corea del Norte, el papá al que murió. Sí, entonces el hijo ahora es dictador, pero me refiero al padre, cuando su papá, el papá del que es dictador ahora. Este muchacho, este muchacho le indicaba a los policías para mirar su puño. Dicía, él le enseñó que él estaba gritando, desesperado, tenía los ojos muy rojos, estaba endemoniado, muy poseído. Él le enseñaba el puño porque trató de suicidarse, tenía la cortada en sus manos. Entonces la policía se dio cuenta de que este joven estaba loco, y para dejarlo salir. Entonces cuando llegaron los guardias a la cárcel, lo que hicieron fue, al verle que estaba mal de la mente, escribieron un reporte y lo sentaron en otra sala, aparte, para sacarlo de la cárcel. Pero todo el mundo estaba esperando su turno para salir, y las personas estaban tranquilas, los otros presos que estaban listos para salir, pero él no. Él corría como loco a cada persona, pidiendo cigarrillos, pidiendo algo. Estaba enfermo de la mente. Todo el mundo le miraba. En el frente de una de las filas, estaba el tío de él, y la tía al lado. Entonces la otra persona que estaba ahí, ayudando, era yo. Entonces cuando viene este muchacho, el que estaba preso, viene donde el tío, exige, le dice, dame un cigarrillo. Entonces el tío le dice, ¿de dónde tengo cigarrillo? Yo no tengo cigarrillo. Él empezó a maldecir a su tío por esto. Y nosotros teníamos mucha vergüenza por su actitud y su forma de frente de las personas. Entonces después, él se fue de la persona siguiente y le dice, dame un cigarrillo. Y la persona también le dijo, yo no tengo cigarrillos. Entonces, él le dijo palabras muy feas, le maldijo un bastante. Entonces, ¿dónde fue? El próximo que le tocaba para pedir cigarrillo, era yo. Yo estaba sentado al lado. Entonces yo dije, ah, él va a venir seguro, seguro que va a venir a donde viene a pedirme un cigarrillo. Si le digo que no tengo el cigarrillo. Me va a maldecir, me va a palabrear bastante. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué yo hice? Yo puse mi cabeza abajo y estaba orando, Dios mío, ayuda. Entonces, este joven no me pidió el cigarrillo. Lo que hizo, se saltó de mí y me escapó. No me pidió cigarrillo y fue donde la persona siguiente que me seguía a mí. Fue y le pidió cigarrillo. La otra persona le dijo, no, no, tengo cigarrillo. Él le maldijo y le gritó también. Entonces, el policía vino donde nosotros y dijo a él, mira, ya terminamos de llenar tu formulario. Pueden irse, váyanse, llévenselo, le dijo el policía. Entonces, él primero salió corriendo. Él tenía los ojos muy rojos, pidiendo, 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 cigarrillo, cigarrillo, ¿dónde es ese cigarrillo? Estaba corriendo en todo ese sitio donde estábamos y en la calle saltaba también. Pero el problema real que existía aquí es que yo tenía que sacarlo a él. Yo era el encargado para llevarlo de la cárcel a su casa. No sé quién, a quién en la vida le escuchaba. Entonces, el policía miraba al tío de él y se dio cuenta, oh, pero esta persona no va a saber lidiar con él. Y todos los pasajeros, las personas, todas las personas que estaban ahí los miraban a nosotros y miraban su reacción. Él estaba buscando en la basura, desesperado por un cigarrillo. Entonces, yo empecé a hablar con este muchacho que estaba loco. Su nombre era Hachu Bon. Yo lo llamé por su nombre y dije, Hachu Bon, vamos, entra al carro. Entonces, de repente, el muchacho me miró y me dijo, sí, sí, señor, sí, señor. Entra al carro. El tío de él, que no es creyente, no cree en Dios, me vio hacer esto. Pero este tío de él es un maestro de la escuela. Saben que generación por generación la persona va cambiando. Entonces, el tío fue testigo de que ese muchacho que estaba tan enloquecido me escuchó y hizo caso a lo que le decía, obedecía. Todo el mundo estaba en choque. Todo el mundo estaba asombrado de cómo, o sea, yo mismo estaba asombrado. Cómo él hizo caso cuando yo le mandé. Este muchacho me escuchó. Entonces, el muchacho entró al carro. Y yo estaba manejando. Él vivía en el campo. Entonces, en lo que yo iba manejando a su casa, a su campo, donde él vivía, él iba hablando muy recio en el carro y diciendo cosas. El tío le decía, cállate, cállate, no hables tan duro. Cállate. Baja la voz. Pero entonces, yo miraba por el espejo y le decía, Hachubón, baja la voz, no hables tanto. Y él paraba de hablar. Entonces, yo decía, oh, pero de verdad, ese muchacho me escuchó. Me escucha muy bien. Sí, me obedece. Entonces, nos fuimos al pequeño pueblito en el campo. Pero porque la carretera era muy pequeñita, muy corta, estrecha. No podíamos llegar muy rápido. Entonces, nos fuimos por otro lado para llegar al campo. Yo traté, entonces, de caminar con él hacia la casa porque no podíamos llegar por la vía que llegaba el carro. Entonces, yo saqué a él del carro, lo ayudé, y él corrió a su casa. Entonces, yo dije, ah, ok, ya él va a llegar a su casa. Entonces, lo dejé. Pero la tía, cuando lo vio, vio que él estaba entrando a la casa, ella me dijo, pastor, usted tiene que apresurarse. Porque si él ve a su papá, desde que vea al papá, él va a coger una arma y va a golpear a su papá. Si lo ve, evite que lo vea. Por favor, corra, corra, vamos, vamos. Vamos detrás de él. Entonces, yo corrí detrás del muchacho. Cuando yo llegué, él tenía como una estaca ya en la mano preparada, buscando a su papá. Y el papá estaba corriendo de él, y el muchacho detrás del papá. Corrían alrededor de la casa. El papá delante, el otro detrás con la estaca. Tenía los ojos muy rojos, imagínense. Grandísimo, los ojos abiertos. Con esta estaca, que es una arma, tratando de matar a su papá. Corriendo todo por todos lados. Yo también me asusté. ¿Pero qué podía yo hacer? Porque yo tenía tanto miedo de ver esto. Yo grité más fuerte todavía. Le grité, ¡Hashibó! ¡Baja el arma! ¿Sabe qué hizo el muchacho? Él tiró el arma. Y salió corriendo y se encerró en su cuarto. Yo vi que él estaba buscando en muchas gavetas, buscando algo en el clóset, sacando toda la ropa, todo lo que había en el clóset, se lo sacaba, pero buscaba algo. Yo decía, ¡Ay, Dios mío! ¿Qué puedo hacer? Y yo entré a su cuarto. Entonces, yo le pegué a él. Y le dije, ¡Atención! Arrodíllese. Y él rápido se arrodilló. Y bien me escuchaba. Pero entonces el papá vio de la manera que el muchacho escuchaba a mí. Entonces, pero yo tenía que irme. Ahí no me iba a quedar. Pero entonces, ¿qué hacía? Lo dejaba ahí. Cosas grandes que pasaron ahí ese día. Todo el mundo me miraba en esa casa. A mí nada más. Me miraban. El padre, la madre. Todo el mundo me miraba asombrosamente. Asombrosamente, usted es la única manera de solucionar esto. Ese es el único camino. Por esto, yo no tenía ninguna otra manera de resolver. Solamente decirle a él, Hashimón, ven, ven donde a mí. Vamos, sígueme. Entonces le pregunté, ¿Por qué trataste de matar a tu padre? Traté de entrarlo a él en el carro otra vez. Y me lo traje conmigo a la iglesia. Mi iglesia es más o menos como, como de ese tamaño, este cuarto. Entonces como, lo único, hay una esquina, un pedacito en la iglesia. En esta esquinita ahí, yo lo puse a él ahí. Pero yo dije que tenía que hacer, imagínense, yo tenía que hacer visitas a las casas. Yo tenía que ir a predicar. Tenía muchas cosas que hacer para la iglesia, pero por razón de que ese muchacho estaba en la iglesia, yo no podía hacer nada. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hacía? Entonces yo leí la Biblia en el libro de Marcos. Yo leí la Biblia y dice, Dios solamente resuelve a través de la oración. Solamente a través de la oración. Entonces, si mi oración va a trabajar, de verdad Dios la va a escuchar. Oh, ¿es esto lo que significa? Este muchacho, yo oraba por él desde la mañana muy temprano. Oraba todo el día, o pasó un día, pasaron dos, pasaron tres, pasaron cuatro días. Cuando un día teníamos servicio, así, en mi lado de la derecha había una hermana sentada. Entonces del otro lado estaban los hermanos. Y Ho Chi Bong estaba sentado, ahí como en esa parte, detrás, pero él estaba supuesto a mirarme cuando yo predicaba, pero no me miraba. Eso lo único que miraba, miraba a todas las hermanas. Solo miraba a las hermanas solteras y sonreía muy contento a todas. Las hermanas estaban mirándome a mí predicar, pero se daba cuenta de que él no me miraba a mí, él miraba a las hermanas. Porque estaban miedo a él, pero entonces ellas sentían miedo como él las miraba y entonces ellas no se concentraban a escuchar el mensaje. Entonces yo le dije a él, lo miré, le dije, Pación, concéntrate, mírame a mí, no mires a ese lado, mírame. Entonces él despacito se volteó y atendía y me miraba, pero después se desconcentraba de nuevo, se volteaba y miraba otra vez a todas las hermanas y interrumpía bastante, todo interrumpía el servicio. Pero yo por una semana oraba por él, toda la semana me la pasé orando, pero un día algo raro pasó en mi corazón. Ah, es que él tiene muchos demonios dentro. Por eso yo puedo sentir, yo podía sentirlos. Ah, él tenía muchísimo demonio dentro. Por eso es que dice que la Biblia dice que los demonios son como un batallón, es como un batallón, un army de demonios están ahí dentro de él. Entonces cuando yo miré eso, cuando yo seguía orando y seguía, lo que subía dentro de mí, lo que me llegaba, era, ah, es que los demonios ya se van. van a salir. Eso era lo que yo sentía, me estaba dando cuenta. Yo seguía orando y lo hice, esta oración, por dos semanas, todavía seguía. Cuando yo veía los ojos de él, yo veía que él hacía contacto con mis ojos. Antes, él no se enfocaba, él no miraba frente a frente. Era una mirada perdida que tenía. Pero ahora, después de las oraciones, yo veía que él se enfocaba más y sí me miraba directo. Entonces ya yo podía conversar con él. Yo estaba muy, muy asombrado. Y yo decía, oh, pues entonces este joven está curado. Pero, ¿qué yo hago a él ahora? ¿Qué hago? Entonces, si él se cura, entonces, ¿qué yo puedo hacer? Ah, entonces ahora es la oportunidad de compartirle el evangelio a él. Entonces, al él escuchar el evangelio y saber que su pecado fue lavado, de acuerdo a la promesa, el Espíritu Santo mora dentro de la persona justa. Ese Espíritu Santo que vive en él, ya los demonios ya no pueden llegar a él. En ese día que yo pude ver que estaba curado, yo prediqué el evangelio a él. Él recibió la salvación y la vida de él cambió muchísimo. Entonces ya ahora vive muy bien. Yo dije, ah, yo creo, creo que fue hace mucho tiempo. Me di cuenta de verdad, Dios sí que escucha la oración del justo. Entonces, ustedes puede que tengan muchos problemas, todo el mundo tiene problemas diferentes, pero cada vez que ustedes tengan problemas, cuando usted los tenga, ¿por qué usted no ora a Dios en su corazón? ponga las manos en la cabeza de algún niño que esté enfermo, en cualquier persona de su familia. Si usted pone aceite, piensa que entonces estará mejor. Pero ¿por qué entonces usted no hace una oración de fe? ¿Sabe? La enfermedad va a salir de esa persona. Digamos que en la familia los niños sean drogadictos o que sean desobedientes. Ah, mi esposo es un vendedor de droga. O mi esposa es muy fuerte y siempre le gusta pelear. O hay otra persona que tiene una enfermedad mental. ¿Hay algo de esto que Jesús no pueda curar o resolver? Todo va a ser resuelto. Ahora vamos a leer un versículo bíblico. Vamos a mirar el libro de Marcos. Marcos 5 Marcos capítulo 5 Marcos 5 versículo 21 Marcos 5 Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies. Y les drogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él y seguía una gran multitud y le apretaban. pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto porque decía si tocaré tan solamente su manto seré salvo. y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta y dices ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que había en ella lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva ven paz y quedas sana de tu azote. Todo es por la fe. Jairo era el jefe de la sinagoga. Él era muy famoso. Él era amigo decía que él era amigo de los fariseos de los escribas. Él era, como él era jefe de esa sinagoga, él era una persona de mucha influencia. Usualmente, en un tiempo normal, no así, naturalmente no pensaba muy bien de Jesús. Pero él tenía una hija, su única hija. de alguna manera, ella fue atrapada por una enfermedad. Estuvo muy mal. Y ella fue a visitar muchos médicos, pero nunca se mejoró. y finalmente, ella estaba ya casi perdiendo su vida y se recostó. Perdió toda su fuerza. Ella no podía ni siquiera abrir sus ojos. No podía comer. y su temperatura estaba muy alta. Y lo que se veía era que la hija de Jairo iba a morirse. Sí, iba a morirse. Entonces, como padre, Jairo, en su corazón, ustedes pueden imaginar el corazón del padre, no sabía qué hacer. Él decía, oh, esta es mi única hija. Ella no debe de morirse. ¿Ustedes creen que el corazón de Jairo estaba arrogante, muy alto y elevado? ¿O creen que él tenía un corazón humilde en este momento? Sí, claro, un corazón humilde. Antes, él no pensaba nada bueno de Jesús. pero escuchando rumores, él escuchó de que Jesucristo juraba a gente con muchas diferentes enfermedades. Pero, sí, así, ligeramente pensaba, no puedo dejar a mi hija morir así de esta manera. Tengo entonces que encontrarme con Jesús. porque seguro que sí creo que puede curar a mi hija. Él conocía, no era que no conocía sobre Jesús. Sí, conocía. al principio, al principio, al principio, diríamos, yo dibujando aquí en esta pizarra, miremos, supongamos que este sea Jairo, ¿verdad? Él no conocía a Jesús. entonces aquí, la muñequita que pinto, digamos que es la hija de Jairo. Entonces, si esta niña está recostada, ya muriéndose, porque esta situación está pasando con su hija, el corazón de Jairo estaba muy bajo, pero si su corazón estuviese alto, aunque él conociera a Jesús, él no le iba a importar, no iba a tomar en cuenta a Jesús. Pero a su corazón bajarse tanto, entonces el interés en Jesús creció. la fe es, hay algo en la fe que sabemos la fe no se forma dentro de un corazón arrogante. ¿La fe viene de dónde? ¿La fe de dónde viene? Por el oír, sí, sí, por el escuchar, así viene. por escuchar las palabras de Jesús, así viene la fe. Pero si nosotros tenemos un corazón enaltecido, nosotros no podemos escuchar. Entonces, escuchen bien. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Para salvarnos de nuestros pecados, Jesús? Él abandonó la gloria de los cielos para venir en carne. Él es nuestro creador, pero Él se humilló más, mucho más abajo de nosotros para ministrarnos a nosotros. Se puso por debajo. Entonces, las personas que tienen un corazón humilde, sí pueden escuchar la voz de Jesús, pero si estamos enaltecidos, no. Su voz no se escucha. Digamos, ¿el agua cómo fluye de la parte de abajo hacia arriba? ¿O el agua fluye de la parte alta a la parte baja? Por favor, respóndanme. Sí, suena correcto, de arriba para abajo. No, este no es el caso, nunca el agua fluye de abajo para arriba, sino al revés. Entonces, cuando usted escucha las palabras de Jesús, porque Jesús vino muy demasiado abajo, entonces, para nosotros poder escucharlo a Él. Nosotros tenemos que ponernos debajo también, tenemos que estar al mismo nivel de Jesús. Muy, muy, muy abajo más que Jesús todavía. Imagínense, si Él estaba tan abajo, más abajo aún tenemos que estar nosotros para poder escucharle. Entonces, si Jairo tuviese un corazón alto, aunque él conociera y supiera claro quién era Jesús, pero él no iba a creer en Él. No iba a escucharlo. ¿Me entienden ustedes? Pero por el problema que él tenía con esa niña, con su hija, que estaba muriendo, a su corazón estar así en esa condición y se bajó tanto su corazón, entonces, ahí pudo escuchar sobre Jesús y dijo, solo Jesús puede salvar a mi hija. Entonces, cuando una persona muy alta baja y puede encontrarse con Jesús, entonces usted se humilla delante de Jesús estando a sus pies y le pide a Jesús, Jesús, por favor, ven, ora por mi hija que está muriendo. Mi hija, yo sé que va a ser curada. Mi hija podrá vivir. Por favor, miren la imagen que dibujé aquí en la pizarra. Jesús está debajo, Jairo está arriba, pero si baja puede escucharle a Jesucristo. Entonces, dice, ok, vamos, entonces, vamos donde Jesús. Entonces, él le dijo a Jesús, vamos, vamos donde mi hija para orar. Y entonces, Jesús le dijo, sí, vamos. Entonces, Jesús sigue y va con él. Le dijo Jesús a sus discípulos, síganme. Todos caminaron, pero en el medio de esta caminata, cuando se dirigían a la casa de Jairo, apareció una mujer en el camino. Esta mujer tocó el manto de Jesús. y Jesucristo paró de caminar. Dijo, ¿quién me tocó? Pero entonces, hubo una conversación ya entre Jesús y esta mujer. Entonces, imagínense, iban caminando hacia la casa de la hija de Jairo y Jesús paró, pero Jairo tenía prisa para llegar a la casa de la hija para que Jesús la sanara, la salvara de la muerte porque se estaba muriendo. Entonces, de repente, esa mujer se mete en el medio. Se mete para ser curada por Jesús, pero su hija se está muriendo en la casa. Entonces, ya ahora Jesucristo va más lento y Jairo empezó a sentirse mal. Entonces, Jesús dijo, se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Los discípulos lo miraron a él y le dice, Jesús, yo también te toco, todos te hemos tocado. Juan también te tocó. Estamos todos aquí cerca, quizás te hemos tocado. Nada, nada, no pasa nada. Jesús dijo, no, salió poder de mí. Alguien me tocó. Hay una persona que me tocó y mi poder salió. Entonces, esta mujer con este flujo salió donde él y le dijo, le dijo, yo te he tocado. Entonces, vamos a pensar muy bien sobre esta mujer. qué tiempo esta mujer estaba sufriendo de esta enfermedad que tenía. Tenía 12 años con ese flujo. 12 años derramando sangre. En el Viejo Testamento, la mujer cuando derramaba sangre era una mujer maldita. lo que sea que esta mujer tocara sería maldito también. Si una mujer está derramando sangre y toca algo a otra persona o cualquier otro objeto, esto sería sucio también por causa de ella. y esa mujer debe de ser limpia y tiene que pasar un día con el precioso. Entonces, para esa persona, después que se ensució poder limpiarse, tenía que pasarse un día completo con un sacerdote para poder limpiar ese sucio. Por esto, la gente nunca se le acercaba ni la tocaba a ella. Nadie quería acercársele para no recibir maldición. Pero esta mujer conoció y visitó muchos médicos. Por 12 años, ella trató muchos médicos, muchas, tratando muchas soluciones para resolver su problema. Gastó mucho dinero y la enfermedad seguía. Pero en este proceso, si pensáramos en el corazón de esta mujer, el corazón de ella estaba muy abajo también. Yo creo que quizás ella era rica anteriormente, antes de esto. Porque ella dijo, ah, este dinero que yo tengo, si yo conociera un médico que fuera famoso, sí, claro, yo voy a estar bien, yo voy a pagar. Pero ella de esa manera pensaba resolver su problema, pero nunca había pensado en Jesús. y ella fue, visitó, buscando ayuda a muchos diferentes médicos. No importa qué tan buena la medicina fuera, la que le hubieran dado, pero nada trabajó. Todo el dinero que ella tenía, ya lo había gastado. Ya no podía gastar más. Entonces, ella pensó, ahora, ¿qué hago? eso es un gran problema que tengo. Entonces, por esa razón, su corazón de ella se derrumbó. Ya no tenía dinero, ya los médicos no podían resolverle su problema. Finalmente, ella escuchó los rumores sobre Jesús. Ella escuchó el rumor que Jesucristo podía ayudarla a curarla. Ella dijo, Jesús, entonces puede curar mi enfermedad. Entonces, ella empezó a tener esta fe. Entonces, miremos bien nosotros viviendo la vida espiritual. La vida espiritual es la vida de la fe. cuando usted tiene fe, ¿qué tipo de mente usted tiene? La fe se forma en el corazón de la persona que tiene un corazón derrumbado. Si usted no baja este corazón, la fe no se forma. Aunque usted conozca muchísimo sobre la Biblia, pero si tiene un corazón alto, arrogante, no puede tener la fe. No puede obtenerla, la fe. Por eso, muy claro. Su corazón está abajo. Jesús me puede curar. Él me va a curar. Esta mujer empezó a tener esta fe. ¿Quién es más sabio? Una persona que tiene un corazón lleno o una persona que tenga un corazón vacío. ¿Quién es más sabio? ¿Cuál de los dos? La persona que tiene un corazón bajo, vacío. Entonces, como usted puede mantenerse humilde entonces. De acuerdo a la Biblia, nosotros podemos ver que Dios continuamente sigue guiándonos a nosotros para darnos la fe. Pero ahora, si usted confía en usted mismo y después gasta toda su fuerza creyendo en usted, usted no puede obtener la fe para creer en Dios. Si usted sigue creyendo en usted, sigue creyendo más lo que usted piensa. Entonces, es muy difícil para usted poder creer en la palabra de Dios. Entonces, yo mismo, la existencia mía, entonces se derrumba, ¿verdad? Si usted no confía entonces en usted lo que piensa o siente y tiene la fe en Jesús, entonces Jesucristo sí se levanta dentro de su corazón. Por esto, Dios ha hablado a nosotros. todos los intentos del corazón del hombre son continuamente mal. Todos los planes, todas las cosas que nosotros hacemos, todo es mal. Todo es maldad. dicen que lo más corrupto que existe en el mundo y todo es el corazón nuestro. Pero si yo no soy consciente de quién soy, aunque usted tenga dolor de cabeza sobre usted mismo, diríamos, entonces diría, ¿por qué tengo dolor de cabeza? Cuando yo venía ahora de Corea para el CLF, yo escuché que una hermana estaba hospitalizada, estaba muy mal. Entonces yo pregunté ¿por qué ella está en el hospital? ¿Qué le pasó? Tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Sí, a veces a las mujeres les da dolor de cabeza, ¿verdad? Pero el doctor que la examinó a ella dijo, lo mejor que le hagamos es un CAT scan, un estudio médico para poder ver qué hay en su cabeza. Ah, también vamos a hacerle un MRI, un estudio electromagnético en el hospital para poder ver más. Entonces ella dijo, a lo mejor una pastilla me puede curar algo, pero le dijo, no, es mejor hacerte ese estudio. Entonces ella estaba dudando, yo estaba dudando si el propósito del doctor era para ganar dinero a través de esos estudios o por ayudarla. Entonces después dijo el doctor, vamos a chequearle la médula ósea, a ver qué pasa. Entonces fuimos juntos al ver el médico, saben, el dolor de cabeza es algo que va y viene en realidad, no es algo tan grande, pero entonces ¿por qué este médico quiere hacerle ese estudio de esta médula ósea? Pero descubrieron que ella tenía una enfermedad en el cerebro, en la membrana. Esta, ¿cómo, por qué ella tiene que tener este problema cerebral? Si ella es una persona adulta, ya no sé por qué lo tenía, así que raro. Entonces encontraron la causa, pueden encontrar más fácil la causa de esa enfermedad a través de esos estudios. Entonces con el MRI que es el estudio electromagnético, pudieron mirar, eso es una máquina más fácil, por ejemplo, los rayos X que hacen no es claro, pero el Kaskan al hacerlo con esta máquina es un poco mejor, pero tampoco el Kaskan puede enseñar todo lo que hay. Pero el MRI y el magnético, sí, más claro se puede detectar lo que hay en la cabeza. Entonces ahí descubrieron que lo que tenía era una infección en el cerebro. Los doctores la diagnosticaron con esa infección del cerebro. Ahora hay otra máquina muchísimo mejor que el MRI este estudio electromagnético. ¿Ustedes saben si existe alguna máquina así que da mejor diagnóstico en sus países? Este estudio es el más alto de mejor categoría para poder mirar más dentro del cuerpo, pero ahora hay una máquina que es más segura, toma unas fotografías más ciertas para poder ver la causa de las enfermedades dentro del cuerpo. ¿Saben cuál máquina es? Los ojos de Dios. Este MRI que es el estudio electromagnético pueden ver, busca los sujetos de las membranas y todas las cosas que tenemos dentro, pero Dios puede verle a usted incluso el estado de su mente. Pero en Génesis 6, 5 dice dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y el diagnóstico que dio Dios fue dice que era continuamente el mal. todos los pensamientos, los planes, las cosas del hombre son continuamente el mal. Amén. Jeremías 17, 9 dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente que pruebe el corazón para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. El corazón prueba a Dios. Escudriña. Dios nos ha diagnosticado nuestro corazón de que nuestro corazón es continuamente mal. Entonces, así nosotros creemos el diagnóstico, el resultado que obtenemos a través de un MRI, entonces también mucho más tenemos que creer el diagnóstico que Dios nos da a través de sus ojos. Si nosotros creemos de que somos continuamente mal o algunas veces es mal. Por favor, abren sus bocas y respóndanme. ¿Qué quieren ustedes? ¿Ustedes siempre mal? ¿Siempre de continuamente mal o algunas veces? Yo soy justo, contesta el joven. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, ok. Muy bien. Pero la naturaleza del humano es lo que le pregunto. Levante la mano. Usted siempre de continuamente es solo mal. Levante la mano. O algunas veces, solamente algunas veces yo soy mal. Bueno, sí, algunas veces soy bueno. a veces, sí, sí, yo soy bueno. Levante la mano. ¿Quién siempre es de continuamente el mal? Levante la mano. ¿Quién? Continuamente, continuamente. Es muy importante. Si usted no puede clarificar esto, va a ser difícil. Pero levante la mano el que diga yo soy siempre de continuamente mal. Siempre, siempre. Siempre soy mal. Entonces, el que levante la mano el que diga algunas veces es que yo hago mal. Levante. O ustedes. A veces malo. Escuchen bien. Las personas, todos somos de continuamente, hacemos continuamente el mal. Yo nunca había pensado esto. Lo que sea que nosotros juzguemos no es correcto. Pero Dios le dio a usted y nos dio el diagnóstico. El creador nuestro dio un diagnóstico, ¿verdad? Con estos precisos exactos ojos que son como una cámara. Él tomó una foto a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, a través de esa foto que él toma a nuestro corazón, él entonces da el diagnóstico. Dice, el humano esté continuamente mal. Entonces, nosotros lo que tenemos que creer entonces son las palabras de Dios, lo que Dios dice, el diagnóstico que nos dio. esto es muy importante. Escuchen. Si nosotros en lo que vivimos nuestra vida espiritual, cuando su corazón está abajo, se derrumba, usted puede obtener la fe así. ¿Cuándo? ¿De qué manera su corazón se humilla? Entonces, también, cuando usted se destruye, está triste, así con problemas, entonces, su corazón puede confiar en Jesús. Si usted se cree en usted, confía en usted 50%, y 50% confía en Jesús, entonces, eso no es 100%, la fe. Entonces, digamos, que ese Jesús y este otro soy yo, yo confío en mí un 50%. Entonces, lo que significa que usted entonces va a creer en Jesús el otro 50%. si usted no cree en usted 50%, ¿verdad? Si usted no confía en usted un 100%, entonces, significa que usted va a creer en Jesucristo un 100%. ¿Me entienden? Pero, entonces, si usted dice, yo creo en mí, pero también creo en Jesús, eso está equivocado, está mal. Por eso, arrepiéntase y crea en Jesús. Arrepentirse, arrepentimiento significa negarse a sí mismo. ¿Qué dijo David? David tuvo una relación, un adulterio que cometió con esta mujer. ajena. Pero, ¿qué confesó él? Él confesó, yo he nacido en iniquidad desde el vientre de mi madre, fíjese. Lo que significa es que yo nací pecador. Por esto, él confesó así, de esta manera, ¿verdad? yo soy 100% pecador. Mis esfuerzos, no, con mi esfuerzo no lo voy a lograr, nada. Entonces, al no confiar en sí mismo, empieza a desconfiar de sí mismo 100%, ¿verdad? Así es, cuando usted 100% puede trasladarse a Jesús y tener la fe. Ah, Jesús me salvó. Jesús me hizo justo. Cuando nosotros creemos en Jesús 100%, nosotros nos convertimos en justos a través de esta fe, creyendo. los mandamientos, si usted hay uno que no cumple, usted no puede decir ah, no, sí, yo, uno quebré, pero si usted hay un solo mandamiento, si usted no cumple de todos, ya todos los ha faltado. Usted ha faltado a todos. Si solamente uno que no cumple, ya, en todos cayó. Si uno que no cumple y una ley la gente si no sabe sobre los mandamientos, si solo uno usted falla, sí, uno que quebré, todavía sigo siendo bueno, así no trabaja. Es que si uno usted quiebra uno al cual le falta, dice ya, automáticamente, ah, ya, estoy destinado a morir, estoy muerto ya. Así es. La ley nos da, nos lleva a la destrucción, a la destrucción. ahí entonces usted puede ya no creer en usted. Su corazón se baja. La ley nos enseña a nosotros lo que es el arrepentimiento. Ah, por esto es que no puedo hacerlo. Oh, Dios, Señor, sálvame, por favor. En ese tiempo, entonces, finalmente, usted puede conocer a Jesús. A Jesús que es nuestro Salvador. Cuando usted lo mira, Jesús dice, Él es mi Salvador, Él me justificó. Él cargó mi pecado y mi maldición. Salvación entonces se forma en nosotros. Los diez mandamientos nos matan, pero, la vida de Jesús viene y así se sobrevive. Significa entonces así nosotros nacemos de nuevo. Amén. 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 Así que como Jairo por lo que le pasaba a su hija, su corazón se derrumbó. Jairo tuvo la fe de que Jesús iba a salvar a su hija. esta mujer que sangró por doce años, ella pensó que iba a resolver su problema con el dinero porque el dinero no sirvió de nada, los médicos tampoco. Ahora ya ella estaba destinada a morir, ya, ella tenía este problema de la sangre, se derramaba toda su sangre, ya estoy muerta, su corazón por eso bajó mucho más, ya no podía confiar en ella misma ya, ya no podía confiar en su camino, todo se destruyó y se derrumbó. En ese momento ella pudo tener la fe en Jesús. ¿De dónde viene la fe? Viene de un corazón bajo. Así que lo que nosotros tratamos de tener la fe, tenemos que tener un corazón bajo. Si usted quiere tener un corazón bajo, usted tiene que reconocer quién es usted. Ah, Dios me dijo, mira, tú eres solo mal, continuamente mal. entonces Dios dice, seguro que tú confías en ti mismo. Los ojos de Dios son los que nos dan un diagnóstico correcto de que somos de continuamente el mal. Ahí usted empieza a no creer en usted más, solamente creyendo en Jesús. por eso nosotros creemos en Jesús. Cuando ocurre el problema, ya no hay problema. El Cristo que está en mí puede resolver mis cosas. Por esto tenemos que creer, confiar solo en Jesús. Esa es la fe. Amén. esta es nuestra última clase. Yo quiero que ustedes se conviertan en hombres de fe. Por eso es que yo quise presentarles, comunicarles a ustedes lo que es el mundo de la fe. para que ustedes estén en la posición correcta para obtener la fe. Si no nos vamos al nivel bajo, no podemos tener la fe en nuestro corazón porque somos justos. ¿Verdad? Nosotros como justos debemos de vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Entonces usted vive por la fe. Su familia va a estar feliz. Si ustedes son ministros, los pastores, sus miembros van a estar felices. Yo espero que ustedes sean los dueños de la fe. Vamos a orar. Señor celestial, te damos las gracias. De verdad nosotros no somos nada. Tú nos has salvado, Señor. y has sido nuestro maestro, el maestro de nuestras vidas. Nos guías. Bendice todas las personas que están aquí sentados, Señor. Por favor, bendíceles para que tengan la fe en sus corazones. Por favor, permite que ellos sean una familia de fe y ministros grandes de la fe. Por favor, bendíceles, Señor, en esta parte. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor.